1 activados y 1 activadas Muy buenas tardes Bueno Primero como siempre espero que estén muy bien Que se sigan cuidando Que es algo que no hay que dejar de ser Y esperando También que hayan visto alguna De las películas que les sugerí Que no se las sugerí Solo porque si Sino porque desde la opinión Y perspectiva De mi familia Creemos que dejan Alguna enseñanza bonita O que en general La película tiene un mensaje positivo Una buena vibra Y que la iban a disfrutar Que era lo que yo les dije No perder el tiempo Viendo X cosa O verdad Algo como que sin valor Entonces esta semana Les voy a poner otra vez De relajarse un poquito Porque Les voy a recomendar Una serie Entonces La serie se llama Planeta Absurdo Es una serie Que Tiene 12 capítulos Y cada capítulo Dura dentro de 10 A 20 19 Casi 20 minutos Más de 20 minutos Si no me equivoco No dura ninguno De los capítulos Este Se llama Planeta Absurdo Es narrado por la madre naturaleza Y nos muestra Tal vez Criaturas O Regiones del mundo ¿Verdad? Referente a El mundo natural Que No vemos Ordinariamente O que tal vez En programas de televisión No No es como Por el lado Al que se van ¿Verdad? Siempre se van como Tal vez a lo más bonito Este Y así A lo que más Capte la atención De la persona Algo bonito ¿Verdad? Como les dije Este Esta Serie Se enfoca más En unas cosas Por decirlo así Feas Que realmente No lo son Cosas extrañas Interesantes Bastante curiosas Y que A la vez Lo presentan De una forma Muy divertida Bueno A nosotros nos hizo Mucha gracia Hay episodios Donde uno se ríe bastante Porque Este Hay canciones Que supuestamente Los animales Están cantando En casi todos Los Los episodios Los animales Tienen ¿Verdad? Como su voz O sea Alguien les hace una voz Y Este Entonces Al final Termina siendo muy gracioso Cuando se se da cuenta Ya terminó el episodio Y no fue consciente De que Estuvo 20 minutos Sentado Viendo algo ¿Verdad? Entonces Por ese lado Es bastante gracioso Entonces Para que lo vean Les repito El nombre de la serie Se llama Planeta Absurdo Ajá Igual Aquí Vieron imágenes Y ahorita Les voy a dejar una Que me hizo mucha gracia Entonces Es un tiburón Es un tipo de tiburón Que yo nunca había visto Vean la forma que tiene Es sumamente graciosa Y con esta imagen Es que Les Se las dejo Para que tengan Como una idea De Por decirlo De los memes Por la forma En que presentan A los animales Y así es Todos los episodios Entonces es Realmente Gracioso ¿Verdad? Y son Animales Bastante Particulares ¿Verdad? Que En la narración Dicen que son los animales Feos o los extraños Pero hay que ver Siempre el lado Y entre las cosas Entonces También para que tengan Ese Doble Esa doble Perspectiva De lo que vayan a ver Y Este Les quería sugerir Bueno Les voy a enseñar Más bien Porque Yo sé Que mi segmento No es de cocina Igual Lo que les voy a Recomendar Son como Snacks Que nosotros hicimos Entonces Uno Hicimos Unas Empanaditas De Frijol molido En unas empanadas Con una Masa Que nosotros Compramos Que ya viene Como Con especias Entonces Queda Bastante rico Ahí van a ver Les voy a poner Una simpancia de fotos Para que las Vean Y Este Si las quieren hacer Pues que las hagan Entonces Lleva un poquito Más de tiempo Y si no Unos Chips De banana Que en realidad Quedan bastante bien Ahí van a ver En las imágenes Que yo les eché Un poquito de azúcar Encima Antes de ponerlos En el horno Porque Bueno En mi casa Somos bastante Fanáticos O amantes De las cosas Un poquito dulces Entonces Eh Ni como para Darles el toque De dulce Pero si no Simplemente Los ponen Arrojaditos de banana Sin agregarles azúcar Y Este Se esperan A que queden Doraditas Un poquito Que se tuesten Verdad Y Entonces Son dos recomendaciones Para snacks Este Para que vean la serie Porque bueno Al menos En nuestra casa Siempre que estamos Viendo algún programa Alguna peli O lo que sea Este Nos gusta estar comiendo algo Y creo que eso nos pasa a muchos Entonces Bueno La serie Y esas dos recomendaciones De Exnax Verdad Que pueden hacer Rápido Para ponerse a ver la serie Este Igual Si Tienen alguna otra sugerencia Verdad Alguna que me recomienden a mi Pues Bienvenido En el comentario O la recomendación De ustedes Es de mi Que también Es Algo Que es parte De lo que es en familia Verdad Y como les dije Ver algo con sentido Que le deje a uno Algún mensaje O Que sea como Para aprender Verdad Esta serie Van a aprender cosas Van a Este Ver muchas Eh Tipos de especies Y particularidades De cada una Que tal vez uno Que tal vez a uno Nunca se le cruzo Por la cabeza Entonces Bueno No sé por qué Se me cortó El video Pero igual Ya lo que quedaba Era Despedirme Desearles una semana Sumamente bonita Anteniendo los cuidados Como siempre Y Este Nada Un abrazo virtual Y Nos estamos viendo Gracias Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.